Hola, soy Juan Mamorato y hoy te traigo un nuevo vídeo. La definición de este trabajo, la palabra que lo englobaría todo, sería la sociabilización. Importante en todos nuestros cachorros. Cuando hablamos del cane corso, los cachorros, al ser cachorros que tendrán un tamaño importante, cuando antes empieces a trabajar con ellos, mucho mejor. Te va a ser todo mucho más fácil. Un cachorro de cane corso, ¿de acuerdo? Tiene un carácter muy bueno, fuerte, estable, ¿de acuerdo? Lo que facilita mucho a la hora de empezar a salir por la calle, no tiene miedo, no tiene inseguridades, sobre todo si viene de una buena línea. Eso es súper importante a la hora de elegir tu cachorro. La sociabilización es uno de los factores más importantes para nuestros cachorros. Desde aquí, desde X-Man Cane Corso Barcelona, trabajamos en cuerpo y alma para que nuestros cachorros despierten su mente y abran las puertas al nuevo mundo. ¿Qué significa? Tenemos un parque, unas instalaciones preparadas, con escalones, distintas texturas. Tenemos agua, tenemos ruidos, porque hay unas garrafitas con piedras que van sonando cuando las rozas. Tenemos hierba, tenemos juguetes por ahí. Todo eso hace que el cachorro, ¿de acuerdo? Abra sus puertas mucho antes de lo que debería abrirlas. Una exposición al mundo normalmente se da entre los tres meses. Nosotros la realizamos desde que los cachorros desarrollan sus sentidos. Y a partir de ahí marca una gran diferencia. Bueno, la principal diferencia de una mente, una cabeza tranquila, estable, lo primero que debes buscar es una buena línea. Pero lo segundo viene con el trabajo desde pequeños. Un perro que no está trabajado desde pequeño lo que quiere decir es que no conoce casi nada. ¿Qué significa? Que cuando conozca las cosas en fase adulta, ruidos desconocidos de gente que entra en casa, visitas, otros perros, no va a saber comunicarse con esas personas, con esas cosas, con esos objetos. Entonces sus respuestas no van a ser buenas. Van a ser agresividad, vamos a tener miedo, vamos a encontrar inseguridad. Y todo eso no nos interesa con un perro de unas características grandes. Nos interesa que un perro tan bueno y tan grande con el cane corso, nos interesa mantener sus facultades mentales como deben ser. Que es estable, una mente tranquila, una mente segura, ¿de acuerdo? Y todo eso se consigue trabajando desde pequeños. Qué importante es la sociabilización, el entrenamiento, el trabajo mental con los perros. Y pasa en todas las razas de perros, no en el cane corso, en el chihuahua, en el doberman, en el labrador, en todas las razas a nivel mundial, incluso en los mestizos, por supuesto. Y esto te da una calidad inmediata.